Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a revisar en estos momentos es la décima entrega de la colección Dakar, así es y decirles que ya voy casi en la mitad de la, o sea, voy en más de la mitad de la colección y les reitero como en los otros video reviews sobre los vehículos de esta colección el último es un cuadriciclo Yamaha del año 2015, así es, y bueno ahora para empezar les traigo el video review de el Buggy Renault Schleser o Renault Megane Schleser año 2000 y bueno, aquí podemos ver a este hermoso auto de rally este, tal cual les dije, este es un Buggy pero es un Buggy hecho a partir de la carrocería de un Renault Megane porque no solamente se llama Renault Schleser, Buggy Renault Schleser también se llama Renault Megane Schleser recordemos que su creador y piloto fue obviamente el francés Jean-Louis Schleser quien recordemos estuvo participando en algunos grandes premios de Fórmula 1 donde ninguno tuvo éxito recordemos que hasta incluso, incluso compitió en el equipo Ram en el año 1983 siendo compañero del chileno Eliseo Salazar uno que es mi piloto no tan favorito bueno, en algún momento les voy a explicar otro día les voy a explicar en otro video les voy a explicar quién es Eliseo Salazar y además también compitió en el año 88 en el Gran Premio de Italia donde tuvo un accidente con el brasileño de McLaren Honda Ayrton Senna así es el fallecido tricampeón brasileño de Fórmula 1 y bueno y hasta incluso también compitió en el Mundial de Resistencia con un Sauber Mercedes C9 siendo compañero de Michael Schumacher de un joven Michael Schumacher que en ese momento Schumacher recordemos era muy joven y en ese momento competía para el equipo Sauber que era un equipo que competía obviamente con un modelo que llamó C9 un prototipo del Mundial de Resistencia y de Le Mans llamado Sauber Mercedes C9 donde compitió Schumacher siendo compañero de este piloto Schleser y bueno bueno aquí pueden ver con respecto al auto bueno aquí podemos verlo yo ya le dije este es el auto campeón de Jean-Louis Schleser en el Rally Dakar más bien en el Rally Paris Dakar porque en ese momento el Rally Dakar se llamaba Paris Dakar y además fue campeón con este modelo entre los años 1999 y 2000 que digamos fue no fue 100% exitosa la carrera de de Jean-Louis Schleser en el automovilismo y bueno aquí podemos verlo podemos ver que rueda perfectamente sin ningún problema el color dominante es el azul el que ustedes pueden apreciar podemos ver que los cristales son podemos ver que tiene cristales por cristales por polarizados eso quería decir cristales por polar ups perdonen es que soy así de repente bueno tiene cristales polarizados en tanto en el parabrisas como en las ventanas laterales podemos ver además que los rines son plateados podemos ver que dice por ejemplo ahí dice claramente Renault Renault Powered Powered aquí encima del radiador y de los focos delanteros también dice BF Goodrich en en los laterales de frontales al igual que también dice ELF que es una desaparecida marca francesa de combustibles y lubricantes para vehículos dice ELF en los laterales aquí también encima del del parabrisas aquí también dice dice claramente en francés Lubrifiant ELF aquí en este lado y en este otro también también dice ELF aquí en los laterales de de atrás en este lado y en este otro también también dice rodeando el el tubo de escape Renault el logo de Renault también tiene placa matrícula la placa matrícula o placa patente como quieran decirle dice se lee X 301 y algo y una leyenda que por la letra chica no alcanzo a leer también dice también tiene unos tiene sus luces sus luces de freno en color rojo podemos ver que el spoiler dice el spoiler o alerón como quieran decirle dice Renault Megane porque yo ya les dije que este precisamente es un Renault Megane y Schleser su creador y corredor lo ha llamado de de 12 nombres Buggy Renault Schleser y también lo ha llamado Renault Megane Schleser ahí podemos ver otro logo de delf ahí y ahí también otro logo de Renault en este lado y en este otro también aquí dice BF Goodrich también eso pequeño también dice BF Goodrich BF Goodrich aquí BF Goodrich acá también aquí tiene un número 250 más el logo de Euromaster y el logo de el logo antiguo de Total del lubricante Total y aquí también otro logo otro número 300 o sea 250 aquí y aquí otro otro número 250 acá y ahí ahí tiene claramente el logo oficial del rally Paris Dakar que dice claramente es un número 250 Paris Dakar Cairo que en ese momento el rally el entonces rally Paris Dakar se disputó en el Cairo en el año 2000 más el logo de Total la leyenda 2000 todo lo que entienden también ahí dice los nombres del piloto y del navegante y aquí se supone que aquí se supone que aquí decía Gola y CES una marca de una marca tabacalera francesa pero el pero por suerte como a mí me gusta se descartó la el el logo de Gola y CES se supone que va aquí va aquí en el capó va en este otro lado y aquí atrás como sabemos de hecho se tiene que la ley dice la ley de los juguetes dice que en todos los modelos de de autos a escala tanto autos a escala como autos de juguete se tiene que descartar la publicidad de cigarrillos ¿por qué? porque estos modelos también van dedicados a los niños pequeños y entonces y entonces por eso se tienen que descartar la publicidad de tabaco para para que los niños cuando adquieran estos modelos no se tientan con la con los cigarrillos porque como todos sabemos los cigarrillos son un peligro para la salud y me encanta esa idea de que no haya publicidad de tabaco en los modelos a escala porque como son para niños también entonces para que los niños no se no no se envicien no se tienten con los cigarrillos que son obviamente como yo ya lo dije un peligro inminente para la salud y bueno otro detalle más también aquí tiene sus espejos retrovisores su limpio para brisas ahí dice la pegatina de la parte superior del para brisas dice el logo antiguo de total france confort que no será que no sé qué será y euromaster que bueno tampoco sé qué será porque yo bueno a alguien que alguien en los comentarios me diga que es euromaster y frank confort porque no sé exactamente qué será no las conozco pero bueno y bueno un modelo 100% recomendable así que se los recomiendo a todos los fanáticos de de rally dakar que le gustan o que le gusten obviamente los modelos a escala del rally dakar recomiendo que sigan juntando la colección ya en estos momentos ya se está acabando pueden comprarla en todos los kioscos de chile en todas en todas las regiones de chile de arica punta arenas así que ya saben 100% recomendable y tanto la misma colección como todas las entregas así que sigan comprándola hasta el último modelo que como yo ya les dije es un cuatriciclo yamaha del año 1015 de hecho la mayoría de los modelos de esta colección de la colección dakar son del año 2015 como esta colección también estuvo presente por ejemplo en en perú de la mano del diario el comercio y bueno ya saben esas recomendaciones y con esto me despido nos vemos en otro video acuérdense de cuando lo vean de comentar hacer click en me gusta y suscribirse a mi canal y ahora si me despido nos vemos hasta el próximo video soy TF Coyote F1 adios camifuera chao